Para Alianza Petrolera el de hoy ante Unión Magdalena es un juego trascendental para sus intereses en el rentado del fútbol profesional colombiano. Sus jugadores de eso están plenamente convencidos. Sí, lo vemos como una final y para mantenernos de primero, yo creo que va a ser muy importante ese partido para nosotros. Bueno, feliz y alegre gracias a Dios por este presente, nos lo propusimos y nos lo han regalado. Es un gran equipo y creo que hay que afrontarlo así, llevamos pensando en que todos los partidos son finales y las finales hay que trabajarlas y prepararlas. Creo que este equipo piensa que no hay techo, tenemos que seguir luchando y pensando partido a partido, ya miramos cómo terminan las fechas, cómo terminamos. Es un partido que quiere ser muy inteligente, es un partido cerrado por la forma de juego de ellos, pero quiere ser trabajarlo y tener mucho el balón aquí en la casa. Se espera eso sí, el acompañamiento del jugador número 12 que no es otro que el grueso de los hinchas que llenarán este domingo el estadio Daniel Villa Zapata. Lamentablemente los resultados antes no se daban, hoy se están dando, creo que es fruto del trabajo, de la paciencia, de todo un conjunto de cosas a nivel grupal que se han vivido y que hoy nos permiten estar fuertes, ser solidarios dentro de la cancha, ser sólidos. Y bueno, estamos disfrutándolo, pero a la vez sabiendo que no hemos conseguido absolutamente nada, que esto es de seguir y seguir y bueno, esperamos seguir por la misma senda. Más que una final, creo que es el partido del año para nosotros, por todas las circunstancias. Sabemos de que Unión es un rival que está peleando el descenso y bueno, nosotros tenemos que aprovechar el momento para tratar de sacar más ventaja en ese tema, que creo que es el objetivo principal de Alianza Petrolera para este año. Y bueno, una vez que lo logremos, pues ya pensar en cosas grandes, como una entrada cuadrangulares y bueno, pensar en finales. Pero hoy por hoy creo que el objetivo sigue siendo el mismo, salvarnos del descenso. Y bueno, esperamos que toda la gente nos acompañe para que todos juntos saquemos esto adelante. La transmisión, sígala por Superestadio de Nacer Radio, que es la radio que se mueve contigo.